¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe, no llores Y ya ves, perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso Para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama No te puedo olvidar ¡Suscríbete! 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 lo que hay y que maldad quiero olvidar se va a lograr el dolor poco a poco se fue borrando tu y yo nuestra historia se ha terminado yo se fue por bien de los dos tal vez el amor se acabo no se que fue lo que paso pero el chile si me dolió bye mejor sigue tu camino mientras fumo y tomo vino que estar contigo ya no me combino bye y ya me da igual que la neta me distraigo con princesas y a mi tus besos ya no me interesan el dolor poco a poco se fue borrando cuando tu y yo nuestras almas se abandonaron yo se fue por bien de los dos tal vez el amor se acabo tal vez seguimos en calor tal vez a mi no me ayudo bye bye mejor sigue tu camino mientras fumo y tomo vino que estar contigo ya no me combino bye y ya me da igual que la neta me distraigo con princesas y a mi tus besos ya no me interesan ah 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 Ay, ay, payunio Con esta pieza me dan ganas de echarme un choque Vamos a hacer una guita con poca Te compré las flores más bonitas en el ancho Traigo una cuareja por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro Que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mí no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando En dos nos besamos Y cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Sí, ese acordeo compadre No te voy a rogar 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 Gracias por ver el video.